Curso de ZBrush para dibujantes, capítulo 4, píldora 2. Hola artistas, continuamos con la segunda de las píldoras y en esta píldora vamos a aprender uno de los conceptos más absolutamente importantes y esenciales de todo ZBrush. Fundamental, uno de los que nos va a permitir hacer más cosas, uno de los que nos va a dar acceso a más herramientas y uno de los que nos va a permitir organizar y hacer un trabajo técnico más detallado, que es el concepto de poligrupos. Lo hemos visto ligeramente en la píldora anterior cuando estábamos hablando de los conceptos de visibilidad y ocultación de geometría. Hemos hablado sobre los colores que tiene la geometría, ¿de acuerdo? Cuando nosotros pulsamos sobre el botón Poliframe y lo voy a hacer ahora mismo, estoy dentro de la geometría de este personaje, que es el César, y lo que voy a hacer es sencillamente desactivar el Polipaint de todos los objetos. No se desactiva el Polipaint de la capa porque tienen texturas asignadas y los objetos que tienen texturas asignadas no se esconde su Polipaint porque en realidad es un pintado de textura. Esto ya lo veremos, pero es por si os preguntabais qué había pasado con la capa. Bien, no pasa nada, no pasa nada, solamente que como tiene una textura, el botoncito del Polipaint no le afecta. Si nosotros, lo que voy a hacer es esconder la capa, ahí está, y escondo también esto. Bien, si yo activo el Poliframe, ¿de acuerdo? Le doy al botón Poliframe, lo que me encuentro es lo siguiente. Yo tengo sobre el botón Poliframe, ya lo vimos, dos botones adicionales, el botón Line y el botón Fill. El botón Line lo que me permite ver es la estructura de polígonos del objeto con el que estoy trabajando, me permite ver las líneas de los polígonos y el botón Fill lo que me permite es ver los colores de los polígonos. Hasta ahora lo que habíamos visto es que eso eran colores, sin más. Bien, pues a estos colores que tiene un objeto dentro de su estructura poligonal los vamos a llamar poligrupos. Son sencillamente maneras de organizar los polígonos. Cada polígono pertenece a un poligrupo, ¿de acuerdo? Y podemos tener mogollón de poligrupos dentro de un objeto. Entonces, todos los polígonos que comparten poligrupo comparten esta propiedad, de manera que voy a poder hacer cosas con ellos sin afectar a los otros polígonos, ¿de acuerdo? Es un poquito para que os entendáis. Tener los polígonos organizados por poligrupos me va a permitir hacer cosas con ellos, ¿vale? Esconderlos. De hecho, ya vimos que una de las funcionalidades que teníamos era con la herramienta Control-Shift. Podíamos pulsar sobre un poligrupo y se escondía toda la geometría menos el poligrupo seleccionado, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ahora volvemos a mostrar esto y yo quiero mostrar, esconder los poligrupos de la cara, pues entonces con Control-Shift pulso sobre los labios, invierto la visibilidad y ahora lo que voy haciendo es clicar con Control-Shift en otros poligrupos y lo que voy haciendo es, ocultando gradualmente estos poligrupos, se están metiendo en esa zona de invisibilidad, ¿de acuerdo? Entonces puedo invertir la visibilidad, puedo recuperarla o puedo deshacer la herramienta de visibilidad. Con lo cual, ya de entrada, los poligrupos me van muy bien para jugar con las visibilidades, para que partes del objeto no me molesten con partes del objeto. Esencialmente, aquí, podríamos imaginar que estamos intentando esculpir y que quiero esculpir el interior del brazo y que para esculpir el interior del brazo, pues me molesta el cuerpo. Bien, sin ningún problema, como tengo el brazo con unos poligrupos diferentes que el cuerpo, solo tengo que, con Control-Shift, pulsar sobre el brazo, invierto la visibilidad, pulso sobre el siguiente poligrupo que quiero que se esconda, es decir, Control-Shift cuando no hay poligrupos escondidos, lo que hace es mostrar solo el poligrupo con el que estoy clicando, pero cuando hay poligrupos escondidos, el Control-Shift y un clic sobre un poligrupo esconde también el poligrupo actual, ¿vale? Entonces, voy escondiendo los poligrupos que configuran todo el brazo, aquí queda un pequeño poligrupo, invierto la visibilidad y ya puedo esculpir tranquilamente los brazos sin tener el resto del cuerpo molestando. La organización en poligrupos es absolutamente fundamental en ZBrush, es completamente fundamental, así que lo que vamos a ver es un poquito cómo realizamos asignaciones de poligrupos, cómo trabajamos con los poligrupos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de entrada con el pelo del personaje, que aquí lo tenemos, tenemos la anatomía extra, y ahora, pues vamos a trabajar, por ejemplo, con todos estos objetos. Imaginaros que en un momento determinado, voy a desactivar el poliframe, yo lo que quiero es mover, por ejemplo, los dientes del personaje, ¿de acuerdo? Yo quiero mover los dientes, pero quiero solamente retocar los dos incisivos, por ejemplo, y quiero desplazarlos o quiero esculpirlos, pero sin afectar a los polígonos de al lado. Voy a poner este material, que me va a permitir verlo mejor. Si yo quiero, por ejemplo, esculpir este diente, cojo la Clay Buildup y quiero esculpir aquí, es difícil que no esculpa el diente de al lado. Y podríamos decir, bueno, pues enmascaramos todo el diente de al lado, cogemos el más claso e intentamos realizar una máscara de todo lo que no sea este diente. Bien, no hace falta ser muy... que entre mucho más en tema para que nos demos cuenta que esto no es una buena idea, que es muy difícil definir con precisión una máscara cuando dos elementos están superpuestos, ¿de acuerdo? Y si yo quiero desplazar los incisivos o los quiero eliminar, quiero que el personaje no tenga incisivos, ¿cómo gestiono esto? Bien, resulta muy complejo de hacer cuando no tenemos polígrupos, pero ZBrush nos ofrece una herramienta que en determinados casos nos puede venir muy bien, que es la herramienta Move Topological. Dentro de las herramientas de movimiento tenemos una herramienta de movimiento que se llama Move Topological. ¿Qué es lo que hace? Bien, lo que hace es lo siguiente, funciona exactamente igual que la herramienta Move, pero cuando un objeto deja de estar a una continuidad suficiente del objeto en el que estamos trabajando o del punto sobre el que hemos clicado, ya no le afecta. Es decir, topológicamente este diente está separado del diente de al lado, el incisivo está separado del segundo incisivo, con lo cual, si yo tengo la herramienta Move Topological, como topológicamente no están unidos, solamente me va a afectar al diente del que yo tire, ¿de acuerdo? No porque el pincel no sea suficientemente grande, sino porque estos dos objetos están separados entre ellos. ¿Cuánto? Infinito. Son dos islas de geometría diferentes. Con lo cual, con esta herramienta, si yo quiero hacer algunas modificaciones de posición de los dientes, pues yo podría hacer algunos de estos juegos para separar los dientes. También la podemos utilizar, por ejemplo, en el pelo. Si yo quiero que alguno de estos mechones sobresalga más o menos, con la herramienta Move Topological únicamente toco el polígono que toca, y además lo estoy haciendo en simetría. Pero esto no resulta demasiado preciso porque esto nos está ofreciendo una deformación basada en la herramienta, es decir, se está deformando el diente. Yo no quiero que se deforme el diente, yo quiero mover exactamente todo el diente, como con el gizmo de transformación, hacia adelante, sin más. ¿Cómo realizo eso? Bien, pues lo que puedo hacer es analizar los poligrupos. Entonces, por suerte, vemos que los dientes incisivos son un poligrupo diferente. Vamos a desactivar el line para verlo solamente en colores. Entonces, vemos que los poligrupos de los incisivos son un poligrupo distinto a los poligrupos de los dientes de al lado, con lo cual yo podría mover únicamente esos dientes. ¿Cómo? Bien, enmascarando solo esos dientes. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bien, de dos maneras. Si yo quiero únicamente mover un poligrupo en concreto, puedo coger el gizmo de transformación y con el control apretado pulsar sobre un poligrupo. Con el control apretado y pulsando sobre un poligrupo, lo que hace el gizmo de transformación es enmascarar todos los poligrupos que no son este poligrupo y coloca el gizmo de transformación tangente al punto en el que he pulsado. De manera que si yo quiero mover este colmillo de aquí, con control pulso, el gizmo de transformación se me coloca en esta posición y ya puedo mover el diente. Lo que pasa es que este poligrupo, fijémonos, que el diente está dividido en dos poligrupos diferentes, con lo cual ahora mismo no podría hacer esto sin mover el diente sin su parte trasera. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar las estrategias de visibilidad para asignación de poligrupos. Y bien, y para eso lo que tenemos que ver son varios botones que nos permiten asignar poligrupos. Lo que he hecho ha sido duplicar la tool y he eliminado toda la geometría que no eran los dientes. ¿Cómo lo he hecho? De una manera muy fácil. Lo he escondido todo menos los dientes y he utilizado la opción de geometría, modificar topología. Iremos viendo algunas de estas opciones. He utilizado la opción geometría, modificar topología del hidden o los que lo tenéis en español, elim ocult. ¿De acuerdo? Eliminar ocultos. ¿Qué es lo que hace este botón? Todos los polígonos que no están visibles los elimina de la geometría sin más. Solamente tiene una limitación. La limitación que tiene es que no podemos tener niveles de subdivisión para ejecutar esta acción. Con lo cual, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Lo que he hecho ha sido esconder la geometría que no correspondía a los dientes. Desde geometría me he venido a los niveles de subdivisión y he eliminado los niveles de subdivisión bajos para que no hubiera niveles de subdivisión. Y una vez eliminado los niveles de subdivisión, he eliminado la geometría que estaba escondida y he reconstruido los niveles de subdivisión hasta que he recuperado los niveles de subdivisión más bajos. ¿Vale? Este es un workflow que podemos llegar a utilizar mucho. ¿Quiero eliminar parte de la geometría? Pues escondo parte de la geometría. Si tengo niveles de subdivisión los elimino. Le doy al botón eliminar ocultos y luego reconstruyo los niveles de subdivisión para respetar los que teníamos en la geometría. Sin más. Bien, pues ahora lo que vamos a ver es cómo realizar asignaciones de poligrupos. Tendremos varias maneras de hacer asignaciones de poligrupos y algunas más avanzadas que son las que utilizaremos en el futuro. Pero ahora vamos a las más básicas. ¿Dónde están? Están en el menú poligrupos dentro de Tool. Aquí tenemos una serie de acciones directas que nos permiten asignar poligrupos fácilmente. Entonces vamos a ver cuáles son estas acciones. De entrada tenemos un autogrupos. ¿Qué hace autogrupos? Bien, vamos a pulsarlo. Lo que hace es realizar una asignación de poligrupos de la siguiente manera. Cada isla de geometría la considera un poligrupo distinto. Es decir, ¿por qué no se ha separado aquí todos los dientes? Porque todos los dientes son islas de geometría independientes los unos de los otros. Con lo cual el autogrupos identifica estas islas separadas y le asigna un poligrupo a cada uno de ellos. Si tengo la simetría activa, el autogrupos intenta realizar este trabajo pero en simetría, de manera que lo hace respetando el poligrupo según los dientes que están en el lado simétrico cada uno. Esto es el autogrupos. Es uno de los que más vamos a utilizar. También tenemos el uvgroups o el autogrupos con uv que solamente los podemos utilizar cuando el objeto está unrapeado. Tiene un mapeo, ¿de acuerdo? Porque lo que hace es utilizar las islas de uv como definidor de lo que son diferentes poligrupos. Lo veremos un poquito más adelante cuando veamos unwrapping. Bien, entonces tenemos aquí un par de botones adicionales. Tenemos un merge similar groups que lo que hace es unir aquellos poligrupos que él considera que son parecidos. Pero tiene un poco de trampa. Vamos a intentarlo. Le doy a merge similar groups y como veis ha considerado que todos los dientes son parecidos. ¿Por qué lo ha considerado? Bien, porque lo que utiliza para discernir lo que son objetos parecidos a otros es su estructura poligonal. Todos estos dientes yo los he creado partiendo de una misma geometría. He utilizado una geometría esférica, he creado el incisivo, he clonado esta geometría, he creado el otro incisivo, el canino, premolares y molares, ¿de acuerdo? Con lo cual, como internamente tienen la misma estructura poligonal, ZBrass los identifica como el mismo, como el mismo objeto, ¿de acuerdo? Porque para él tiene el mismo número de vértices y él no evalúa la forma del objeto. Con lo cual, el merge similar groups, vamos a desactivar la simetría y le doy al autogrupos, el merge similar groups lo que hace es juntarme todo lo que tiene el mismo número de polígonos, ¿vale? Que es lo que él identifica como poligrupos, como grupos similares. También tenemos, a ver, seguimos con los interesantes, tenemos un groups by normals, esto lo iremos viendo más adelante, nos permite definir poligrupos en función de la inclinación, cuando tenemos objetos muy angulosos nos viene muy bien, pero cuando tenemos objetos tan redondos la superficie es tan suave que no existe realmente una diferencia muy grande entre la inclinación de los polígonos, con lo cual no hace gran cosa, pero los que vamos a utilizar mucho son sobre todo el group visible, el group masked, ¿vale? O el front polypaint y front masking. Bien, vamos a ver qué tenemos antes, pues, un group front, que lo que hace es definir un poligrupo frontal y dejar los poligrupos de los polígonos que estaban al lado, y esto lo hace en función de un ángulo, ¿vale? En función de un ángulo de separación, para definir qué es lo que está adelante y qué es lo que está detrás, él utiliza un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero podríamos haber modificado este ángulo para que fuera menos frontal necesariamente, ¿vale? Entonces le damos un ángulo más bajo, group front, y vemos que con un ángulo más bajo nos coge menos cobertura. Y luego tenemos un group visible, que group visible lo que hace es todo lo que está visible lo identifica como un único poligrupo. Bien, pues os voy a enseñar un pequeño workflow para asignación de poligrupos de una manera chula. Imaginaros que nosotros le damos autogrupos. Entonces, los definimos como autogrupos, y ahora imaginaros que yo quiero definir todos los dientes superiores como un poligrupo y todos los dientes inferiores como otro poligrupo. Entonces, ¿cómo realizo esta acción? Bien, lo que voy a hacer es utilizar la estrategia de visibilidad para asignación de poligrupos, porque yo podría utilizar directamente el merge similar groups, y esto me los fusiona a todos, así que voy a utilizar el autogrupos y voy a hacer lo siguiente. Con Control-Shift voy a pulsar sobre uno de los poligrupos y lo que ha hecho es exactamente lo que le hemos pedido, que esconda todos los poligrupos que no son el poligrupo sobre el que he clicado. Pero estos dos dientes tienen el mismo color, son el mismo poligrupo. No, los colores de los poligrupos son limitados. ZBrush tiene un número limitado de colores, con lo cual no necesariamente dos objetos con el mismo color tienen el mismo poligrupo. Comprobadlo de esta manera, ¿vale? Y es lo que estamos haciendo. Control-Shift, clico sobre este objeto y si no, me muestra también el otro es que son dos polígonos que tienen un poligrupo muy parecido de color o el mismo color, porque tenemos colores limitados, pero no son el mismo poligrupo. Así que no os fiéis únicamente por el color. Entonces, ahora imaginaros que yo lo que quiero es que todos los dientes de la mandíbula superior, de la dentadura superior, sean el mismo poligrupo. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Escondo todos menos el incisivo. Invierto la visibilidad con Control-Shift y un arrastre. Y ahora con Control-Shift y un clic voy a esconder todos los dientes que faltan de la dentadura superior con simples clics. Ahora mismo tengo los dientes superiores y los dientes inferiores. Es decir, ahora mismo se ven los inferiores y los superiores están escondidos. Si con Control-Shift y un arrastre invierto la visibilidad, ahora están al revés. Bien, pues lo que voy a hacer es a estos de aquí le voy a dar un Group Visible. Que esto lo que hace es asignar a todos los que están visibles un grupo único. Y ahora voy a invertir estos y les voy a dar un Group Visible y les asigna otro color. Otro poligrupo. Y lo que nos encontramos es que gracias a jugar con las herramientas de visibilidad y el Group Visible hemos conseguido generar dos poligrupos diferentes. El poligrupo de la mandíbula superior y el poligrupo de la dentadura inferior. ¿Y si yo ahora quiero separar los incisivos? Bien, pues entonces hago este visible, hago un Autogrupos, que lo que me asigna es poligrupos diferentes a cada diente. Muestro, escondo este, invierto, escondo este, invierto y ahora estos dos Group Visible. De manera que ya tengo los dos incisivos con un poligrupo, los inferiores con otro poligrupo. Y así podría ir agrupando. Selecciono, invierto, selecciono, invierto, Group Visible. Selecciono, invierto, selecciono, invierto, Group Visible. Y así voy realizando pequeños grupos. En principio no podemos escoger el color del que se coloca un poligrupo. Lo que puedo hacer es, si no me gusta el lila porque le tengo mucha rabia o porque se parece mucho a otro color de los que tengo cerca, sencillamente le vuelvo a dar a Group Visible hasta que tenga pues azul y ya está. Y ahora que tiene azul ya me da menos rabia. Estos incisivos se parecen demasiado a los de al lado. Pues Group Visible. Ahora ya son amarillos, ya no se parecen tanto. Pues ahora que los tenemos como poligrupo separados ya podemos utilizar el gizmo de transformación para moverlo. Entonces, ya hemos visto que para enmascarar poligrupos podemos utilizar directamente el gizmo de transformación y un control y clic sobre el poligrupo que queremos mover. ¿De acuerdo? Y ahora mismo esto ya está enmascarado con lo cual podemos hacer un centrado, ponemos el modo simetría, centramos, reorientamos el gizmo y movemos estos dientes hacia adelante, sin más. Pero vamos, os voy a enseñar otra manera de enmascarar porque imaginaros que lo que queréis mover son los primeros cuatro dientes. Tenemos que convertirlos en un poligrupo y después de convertirlos en un poligrupo empezar a moverlos. lo podríamos hacer. Selecciono, invierto, selecciono, invierto, group visible, ahora con el gizmo de transformación, control y un clic y ya podríamos mover directamente estos dientes. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a utilizar, vamos a aprovechar que tenemos las herramientas de máscara para hacer este workflow. Imaginaros que yo quiero hacer eso, quiero mover los primeros cuatro dientes. ¿Cómo lo hago? Bien, selecciono, invierto, selecciono y ahora que están escondidos los cuatro dientes que quiero mover en máscaro todo lo que está visible. Al estar escondidos los polígonos de los dientes que quiero mover no se ven afectados por la acción de la máscara con lo cual cuando los vuelvo a mostrar están desenmascarados. ¿Vale? Lo voy a repetir. Deshago la máscara, escondo los dientes que no quiero enmascarar, realizo una máscara de todo lo que tengo visible que la he hecho con el lazo y realizando un trazo pero también puedo hacerla con control y un clic en el espacio vacío. Recordemos que hacía control y un clic en el espacio vacío. Lo que hacía era invertir el enmascaramiento. ¿Cuál es la inversión del enmascaramiento de un objeto que no está enmascarado? Pues es enmascararlo todo. ¿Vale? De manera que lo voy a repetir. Escondo los dientes que quiero mover. Con control y un clic sobre el espacio vacío invierto la máscara con lo cual enmascaro todo lo que se ve. Y ahora con control shift hago un clic y vuelvo a ver toda la geometría. Pues los dientes que era lo que estaba escondido no se han visto afectados por la acción de máscara y al no verse afectados por la acción de máscara cuando los vuelvo a mostrar ya los puedo mover exclusivamente sin haber estado asignando poligrupos. Es utilizar las herramientas de máscara que conocemos las herramientas de visibilidad que conocemos y tener los objetos organizados por poligrupos para poder mover aquellos que me interesa. Muy bien pues esta ha sido una píldora un poquito larga pero ha sido una píldora muy muy importante creación y generación de poligrupos. Es decir cómo genero diferentes poligrupos que me van a permitir realizar acciones sobre algunas zonas sí y sobre otras zonas no o jugar con la visibilidad o hacer miles de cosas en el futuro. Fijaros que lo he hecho todo el rato con objetos enteros pero si yo escondo parte de la geometría y le doy a group visible me actúa sobre los polígonos visibles es decir el poligrupo no es por objeto sino que es por polígono. ¿De acuerdo? Así que hemos acabado una de las píldoras teóricas más complejas porque es quizás de las menos artísticas pero es de las más importantes por favor siempre que estéis trabajando utilizar muchísimo la organización por poligrupos es que más adelante vais a ver que es fundamental es fundamental para realizar trabajos precisos y trabajos de arte conceptual incluso en el futuro conceptos de modelado para videojuegos retopologías un rapi ¿Vale? Pues dejamos esta píldora aquí y continuamos ¡Gracias!